Hola, hola amigos, bienvenidos a CompuFriends OM Esta vez les quiero hablar sobre el programa de Jim El cual les voy a enseñar a como volver transparentes una imagen Entonces, en mi versión, yo tengo esta versión Creo que la última versión de Jim Entonces, listo, empecemos Y como bien saben, ustedes saben que a mi me gusta hacer las cosas en tiempo real ¿Listo? Entonces, espero que les guste el video Y hay dos formas de hacer, hay muchas formas de hacer Que una imagen sea transparente En mi caso, yo voy a dejar esta La voy a volver transparente ¿Listo? ¿Cómo? Entonces, muy fácil, primero que todo Nos vamos acá a seleccionar capa Luego le damos clic en transparencia Y nos vamos a añadir canal alfa ¿Listo? Damos clic Una vez dado clic Ya se nos ha dado acá en el historial Añadir un canal alfa ¿Listo? Entonces, muchas personas Utilizan esta opción Que es como la de seleccionar color Si yo le doy clic No selecciona el color que vamos a eliminar ¿Si? Pero esta no es la opción recomendada ¿Listo? ¿Por qué? Porque se nos van a eliminar Los ojos de la imagen ¿Si? Los ojos Si damos control X ¿Ve como se nos elimina? Entonces Esa es una opción desfavorable ¿Si? O sea, dependiendo de la imagen La utilizan ¿Si? En mi caso no vamos a utilizar esa opción No la vamos a usar Entonces en mi caso Vamos a utilizar esta herramienta Selección difusa O como muchos conocen en Photoshop Sería varita mágica ¿Listo? Seleccionamos Y se nos va a redondear la imagen De la foto ¿Listo? Entonces Damos Control X O Le damos cortar ¿Si? Control X Es cortar Y listo amigos Y si quieren deseleccionar esto Se van a seleccionar Y le dan acá donde dice Nada Y listo amigos Eso es todo Lo único que hace falta Es guardar Es guardar ¿Si? Como muchos saben Si le damos en guardar Como No nos va a dejar guardar No lo guarda En otro formato El cual nosotros necesitamos Guardar Ya sea En PNG O JPG ¿Listo? Este es el formato propio Del programa A guardar ¿Si? Pero como nosotros Lo necesitamos La imagen Entonces necesitamos Le damos a dar cancelar Vamos de nuevo Y le damos exportar como Recuerden que a mi me gusta Hacer los proyectos Sin pausas En tiempo real No estoy editando Ni nada Entonces Listo Le damos a dar un nombre Mario Editado Editado ¿Listo? Si lo dejamos en JPG Acá tenemos que darle la opción De JPG ¿Si? Si nosotros necesitamos PNG Lo vamos a colocar PNG Buscamos acá PNG ¿Listo? Entonces Exportamos Dejamos tal como está Nivel de comprensión 9 Le damos a exportar Y listo amigos Eso es todo Si les he ayudado Pues Suscríbanse Denle like Si les gustó el video O algo Cualquier inquietud Háganmela saber ¿Vale? Bye 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 Gracias.